En la esperanza y en el palete, por paisaje del calavera, ¡Mamie se pudo igualar! ¡Qué soñan! ¡Gracias amigos! ¡Y de más! ¡Oh! ¡Abesaros! ¡Y apretarles que no tienen final! ¡Oh! ¡Oh! ¡Abesaros! ¡Oh! ¡Oh! ¡Abesaros! 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 ¿Cómo andas amigo? ¿Cómo llamas tu caballo, cumpa? ¿Qué no? ¿Eh? La porteña. ¿La porteña esta? No, este no, este se llama Rubio. Ah, Rubio. No, esta es la porteña. Está ahí, la porteña es la que va montado. Ay, nuestro mejor, Juego en la leche si tú vas a ser La mujer que yo siempre quise ver Aunque al lado no te puedas ver ¿Cómo oye? ¿Cómo mi mujer? ¿Cómo se puede hacer? No, este no.